La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, como dos de azúcar, dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, como dos de azúcar Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Azuquita, 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 pa' la niña bonita Azuquita, 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 pa' la niña bonita Azuquita, 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 pa' la niña bonita Azuquita, 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 Azuqu Como un hermano Se buscan voluntaria Para darle al party, party Por el Se buscan voluntaria Para darle al party, party Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Black y morena Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Black y morena principals Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar ivory y morena préciser Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar nehmen dos de azúcar Black y morena ASUKITA 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 Fala niña bonita ASUKITA 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 Fala niña bonita ASUKITA